Mientras tanto, el Intendente Juan Manuel Llamosas destacó la intervención que desde la Municipalidad se realiza en distintos espacios verdes de la ciudad. La verdad que estamos muy contentos, no sólo por la transformación histórica que han tenido los espacios verdes y las plazas en la ciudad, sólo por referenciar los cinco espacios pulmones verdes más importantes que tiene la ciudad han sido transformados de manera histórica. Si vamos al Parque Sarmiento, de aquel Parque Sarmiento oscuro, olvidado, inseguro, a este Parque Sarmiento, pavimentado, iluminado, con juegos, con un centro de gestión municipal y lo que estamos haciendo ahora con el adoquinado que ha comenzado interno en las calles para ingresar al parque, pero si también nos vamos al sector del oeste, en el lago Villadalcar, la transformación ha sido histórica, no sólo revalorizando el lago, propiamente dicho, sino todos sus accesos, el parque, el ingreso al parque ecológico y lo que vamos a culminar muy prontamente ya en el próximo mes de marzo, que va a ser ese espacio de juegos, de recreación, que le ha cambiado la vista y el panorama a nuestro lago Villadalcar. Pero también, si nos vamos al sector vinculado al andino, la transformación ha sido histórica. Pensemos solamente de lo que significa la nueva plaza, el Museo de Malvinas, de aquel espacio que también inseguro, oscuro y abandonado en muchos de los sectores, hoy es un espacio de disfrute, de recreación, de cultura, el Galpón Blanco, la estación del Museo del Riel, el nuevo parque iluminado por completo, con nuevos baños y finalmente la costanera, que hay que decir de la costanera, de aquella costanera de hace 7, 8 años atrás, hoy con ciclovías, iluminadas, pavimentadas en sus avenidas, con cuatro nuevos espacios deportivos entre los que vamos a culminar prontamente y los que vamos a iniciar. Un espacio absolutamente disfrutable y recreativo. Y finalmente, en el sur de la ciudad, que es la última intervención histórica que estamos haciendo allí en el Parque Sur, de aquel espacio que, por supuesto, cerrado, también inseguro y que no era accesible a los vecinos, a este espacio de juegos, de disfrute, con todas las avenidas adoquinadas, con bancos, con luminarias, lo que vamos a hacer con los nuevos ingresos. La nueva etapa que comienza junto al gobierno provincial en el sector de unión de los argentinos, que va a significar nuevos ingresos, nuevos playones, nuevos espacios para el disfrute de la familia. Como verán, todos los espacios guardias y los espacios públicos se han recuperado y se han transformado por completo y se siguen recuperando y transformando para nuestra ciudad de Río Cuarto.